...por unanimidad definido declararse en conflicto y preparar una gran movilización para el día 16 de junio con un paro en todo el país y una movilización aquí en Montevideo y antes de 16 reuniones con el Ministro de Salud, con el Ministro de Trabajo y con todos los partidos con representación parlamentaria para que antes que entre la rendición de cuenta estén informados cuáles son las peticiones de los trabajadores de la salud y cuáles son nuestros planteos para que después no haya sorpresa cuando si no hay respuesta haya movilización en la calle por parte de la Federación. ¿Qué están planteando en concreto? Bueno, estamos con recursos humanos que estamos dependiendo todavía del plan COVID aunque la emergencia sanitaria haya cesado, dependemos del plan COVID. Salario, venimos perdiendo un 6% de salario en los dos primeros años de gobierno y bueno, la recuperación de ese salario y condiciones laborales para poder atender a la población como es debida. Estamos con una... hoy al día quedan casi 1.800 cargos del fondo COVID que entendemos nosotros que se deben presupuestar en la rendición de cuenta el presupuesto para que puedan ingresar como funcionarios públicos y bueno, que después se hagan los llamados correspondientes para el ingreso pero entendemos que ese es el piso que se tendría que estar hablando porque no son servicios nuevos que se abrieron sino que están cubriendo el déficit de personal que teníamos y arrastrábamos de hace largo tiempo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!